Hola queridos amigos de Entre Puntos. Amigos, hoy hemos querido abrirles este espacio a dos profesionales talentosas que han dedicado parte importante de su tiempo a concientizar la población para el voto con 100. Ellas son dos profesionales que han articulado un movimiento que llaman Observatorio Legislativo, con muchos jóvenes también, con la finalidad de proporcionar información verificada a la ciudadanía sobre propuestas que ofrecen los actuales candidatos congresuales, presidenciales, por los que votaremos, por supuesto, este mayo próximo. Ellas priorizan en su enfoque los valores que promueven cada uno de ellos y lo que ha sido la trayectoria de su vida. Consideran que los enfoques en valores son imprescindibles en el desarrollo de nuestra sociedad. Vamos a darle la bienvenida a Rosa Yvonne Núñez, arquitecta de UNIVE con máster en Desarrollo Internacional de Easter University y posgrado en Vivienda de Interés Social del Instituto de Rotterdam, Holanda y también en Gestión de Marketing y Tecnologías de la Información y la Comunicación y precisamente en Asociaciones Sin Fines de Lucro. Yvonne ha también hecho estudios en desarrollo humano y tiene unos 15 años de experiencia en organizaciones internacionales de desarrollo en el país y actualmente es la directora ejecutiva del Grupo Acción Cristiana y colaboradora del Instituto de Formación y Liderazgo Acción Cristiana. También vamos a darle la bienvenida a la licenciada Omaira Álvarez. Omaira es licenciada en Administración, activista en Defensa de la Vida, de la Familia, la Patria y las Libertades. Es directora de Juventud con una Misión, JUCM, vicepresidente del Consejo Dominicano de Unidad Evangélica, CODU y presidente de Hagay, República Dominicana. Ellas llaman a este movimiento Vota Bien. Yo creo que es pertinente hacerle un llamado a la población para que sea consciente de quién va a votar. Que no sea un voto, bueno, porque este tiene la cara más bonita, porque este, mi primo va a votar por él. Yo creo que es un momento en que debemos de darle nuestra confianza a las personas que nos expongan realmente un plan de gobierno. Y yo creo que el pensamiento crítico es sumamente importante en todos los momentos de nuestra vida. Incluso, a mí me gusta mucho promover la educación en pensamiento crítico desde los niños. Y yo creo que el momento más importante donde debe de permanecer ese voto crítico es cuando ya nos convertimos en jóvenes, adultos, porque es, pues, el principio de lo que va a ser ya nuestra vida adulta y nos hace ser más responsables. Vamos a darle la bienvenida a Ivonne Núñez y a Omaira Álvarez. Ivonne, Omaira, yo creo que es un momento preciso ahora que se está hablando tanto de política, y de política y también de politiquería, porque una cosa es la política y otra cosa es la politiquería, que es más bien, bueno, esos corrillos, todos estos chismes políticos que a nada llevan, pero votar bien es una responsabilidad ciudadana y humana en esta democracia que vivimos en los países que tenemos democracia, gracias a Dios. Entonces, vamos a ver, ¿por qué surge este movimiento si ustedes habían incursionado en política antes y cuál es el nexo de esas asociaciones que ustedes han estado involucradas durante años a este movimiento político? A ver, Ivonne. Pues nosotros realmente en política, como cualquier persona, no habíamos estado involucrados en nada de política. Sin embargo, en el 2020, 2019-2020, comenzamos precisamente un grupo de ciudadanos a observar que la gente de fe, la gente de buenos valores, votaba igual que la generalidad de la población, ya sea porque me caía bien, porque los pósters, lo simpático que fuera, o que yo pudiera potencialmente obtener de ese candidato, indirecta o directamente. Y dijimos, pero no puede ser que estemos eligiendo gente que puede hacer un daño a la nación en cuanto a valores, o sea, gente que trae una cosmovisión quizás que pueda perjudicar posteriormente con proyectos de ley. Y dijimos, ¿qué podemos hacer? Y ahí nos unimos y creamos esta idea de proveer una plataforma para la población donde se pueda ver cuáles son los posicionamientos de los candidatos con relación a una serie de temas que pueden afectar el futuro de la nación. Entonces, así comenzamos este sueño y ha sido realmente un proceso que hemos ido mejorando y trabajando fuertemente. En el caso tuyo, Mayra, ¿cuál ha sido tu experiencia y desde cuándo estás involucrada en estos movimientos de acciones sociales que tienen una ideología también religiosa, un sustento, vamos a decir? ¿Y hasta qué punto creen que se puede influir hacia una concientización del voto? Bueno, yo soy misionera y lo primero, yo creo que mi primera participación en política como posicionamiento desde el mismo campo de la política nunca he estado ni me ha interesado. Pero yo trabajaba en África, viví en África y algo que me doy cuenta es que a veces somos más propensos a llevar ayudas y proyectos a lugares lejanos que representan nuestra nación cuando verdaderamente nuestra nación necesita proyectos de nosotros mismos como ciudadanos que nos preocupe el futuro. Entonces, mi primera participación podría decir que fue 2009 en el 4% de la educación. Yo era de la que íbamos con guitarra y hacíamos vigilia en el Parque Independencia. Pero luego, en el 2013, precisamente 2010, estuve en Haití respondiendo por el terremoto dos años hasta 2012. O sea, ¿estuviste dos años viviendo en Haití? Sí. Me fui por tres días, pero yo soy administradora y realmente soy muy buena en logística. Y miraba que había cantidad de personas de diferentes países que querían responder, pero no tenían cómo. Entonces, ahí yo llamé a mi organización y dije, no creo que puedo irme por ahora. ¿Cuál organización era la que? Juventud con una misión. Juventud con una misión. Que es una organización misionera que está en 198 países. Y nosotros, estando en República Dominicana, respondimos. Entonces, fueron dos años donde pudimos hacer mucho. Cuando la gente habla de República Dominicana en contra del pueblo haitiano, algo que yo quiero hacer es escribir y buscar datos. Porque fueron dos años mirando. Lo primero que respondimos fue República Dominicana. No solamente como gobierno, pero también como organizaciones sin fines de lucro. Y la sociedad civil. Exacto, la sociedad civil. Fue tanso ayuda. Y yo misma recibí ambulancia de diferentes hospitales para los que estaban más graves. Miami International hizo todo un campus desde el hospital de Miami para poder atender. Entonces, pensando en toda esa historia, 2013 yo sentí que ya tenía que involucrarme más en lo que era mi país. Yo me sentí un poco irresponsable. Porque viviendo en países cerrados al evangelio, llevando ayuda humanitaria, operativos médicos con los médicos en frontera, durando dos años en Haití, haciendo tantas cosas, yo dije, ok. Sentí de Dios como, ¿qué estoy haciendo por mi propia patria? Entonces, ahí fue que comencé a pensar, estudiar mi constitución. ¿Qué nos está dando en mi constitución? ¿Por qué nuestro, aunque hay un 4%, hay un nivel tan bajo en los barrios de educación? ¿Qué cambió con el 4%? Y comencé a animar a otras organizaciones a que no solamente lleváramos, perdón, ayuda humanitaria, pero educación. Educación en valores. Hicimos muchas campañas de valores que todavía hacemos en diferentes barrios. Y desde el 2013 me involucré en ir al Congreso y comenzar a conocer y también participar en la OEA, en la Organización de Estados Americanos, escuchando, viendo que nosotros como pueblo tenemos el poder y no lo sabemos. Y me parece que hay un propósito mundial de tener más, y yo sé que este no es el tema, pero inteligencia artificial y embrutecer más al pueblo, porque cuando el pueblo no conoce sus derechos, no tiene las agallas ni el valor para defenderlo. Y conocí a Ivonne y desde que nos conocimos sabíamos que estábamos en la misma visión. Esto es más allá de nuestra propia existencia, es pensar en cómo vivirán las próximas generaciones, cómo se van a educar los niños, cómo se van a educar los adolescentes, qué podemos sembrar en ellos que verdaderamente pueda nuestra patria, nuestra nación, tener un desarrollo más creíble, pero también sostenible. Porque hablamos de muchas estadísticas que a veces me parece que estamos viviendo en el país de Alicia, el país de las maravillas, pero no aquí donde realmente cada dominicano puede poner un granito de arena para que construyamos una playa preciosa. La verdad es que las estadísticas son números fríos y muchas veces cuando hablamos de estadísticas son muy importantes, porque son importantísimas, son las que nos dicen cuántas personas han salido de la pobreza, todo, pero son números fríos. Eso es indiscutible y no nos vamos a la esencia del ser humano, que es a lo que tú te refieres. También te refería, Humaira, aquello de la peligrosidad de las herramientas tecnológicas, que así como son un potosí de posibilidades, porque lo son y nos ayudan tremendamente, pero en manos inexpertas pueden ser muy peligrosas y eso es cierto. Entonces también pueden sembrar disparidad también entre la población, diferencias, de manera que es lo que tú dices, por eso la educación es algo tan importante. Entonces yo pregunto algo que tú has dicho, de que luchaste por el 4%, ¿qué consideran ustedes que ha cambiado en nuestro país con el 4%? Bueno, sí, muy poco, porque esto es lo que me parece, es que un 4% no puede competir con tanto analfabetismo. Estamos mirando que si un 4% marcara una diferencia, desde el momento que se logró, porque se logró por el pueblo, no hubo un incremento posicionado en los lugares de poder recibir esa educación. O sea, nosotros tenemos todavía provincias que hace 20 años tienen la misma cantidad de escuelas. tenemos barrios que hay jóvenes que no alcanzaron a lograr estar en una escuela pública porque ya los espacios fueron ocupados o por otros dominicanos o por otros vecinos, que usted sabe que también tenemos esa situación. Entonces yo creo que la educación de un país debería tener por lo menos un 12%. Y ese 12% que pueda reflejarse en otros centros de trabajo, siempre he pensado que en cada barrio debería haber una extensión, no, en cada demarcación debería haber una extensión de bellas artes, debería haber un complejo deportivo y deberían haber muchísimas más escuelas. Pero fíjate, Omaira, que tú te estás refiriendo a muchos componentes que ya está cultura, ya está planificación, ya están los ministerios. Bueno, hay un ministerio de la mujer, hay un ministerio de la juventud. Yo diría que debería haber un solo ministerio de la familia. Pero, o sea, que darle, porque un 12% no es del presupuesto, es del Producto Interno Bruto. No, y hay que aclarar algo, que tampoco el 4% sea usado de la manera adecuada. Es lo que creo. Creo que el primer paso es precisamente usar el 4% de la manera adecuada. Es muchísimo dinero. Yo diría que es hasta demasiado. Yo diría que es hasta demasiado. Lo que pasa es que también había un déficit muy grande en las infraestructuras de colegios y se construyeron demasiados colegios, pero también ahí, a principio, también podemos ver que ahí también hay muchas comisiones. Y se faltó preparación de los maestros, que es lo más importante. Y se les subió el sueldo a los maestros, que era muy necesario, pero no se les dio la preparación. Entonces, por todas estas huelgas de los maestros, y para que no dejaran de dar clases, se les subió el sueldo a sueldos ya bastante altos. Los maestros en nuestro país son profesionales muy bien pagados. Sin embargo, no se les exigió nada a cambio. Eso está mal. Pero también las estructuras. Por ejemplo, la infraestructura. Tenemos en muchos lugares escuelas totalmente abandonadas, pero tenemos casi... Por eso, no es cuestión de presupuesto, es cuestión de dedicación y de planificación. Por ahora sí, habría que aplicar bien esto. Es que es demasiado un buen encuentro el 4%. Es que yo estoy totalmente de acuerdo contigo en que la educación es fundamental y qué bueno que esté el 4%, pero tú lo has dicho, el 4% no ha hecho la gran diferencia porque no se ha manejado correctamente. Apenas ahora ha habido unos cambios, incluso con los libros de texto, con todas las cosas, pero no podemos darle el presupuesto nacional entero a un solo renglón porque hay articulaciones, es como una red. Yo creo que precisamente, y con esto termino para pasar acá, lo que yo pienso es que nuestra educación ha sido tan básica y un poco arcaica que no hemos articulado elementos que son importantes. Entonces, yo cuando pienso en un 12%, pienso que, por ejemplo, en la parte de cultura hay un presupuesto. En la parte de deporte hay un presupuesto. Entonces, cuando pienso en el 12%, yo no estoy pensando que sea de una sola fuente, sino que en cada lugar pueda haber la articulación de la educación básica, ¿verdad? Pero también en este tiempo de deporte, de arte y de digital. O sea, no, no. STEM, lo que hablan de la matemática, ciencias. Exactamente. ¿Por qué? Porque, señores, de aquí hay un liceo que acaba de construir un carro, pero tenemos un equipo. Y hemos ganado premios de la NASA, por ejemplo. Y tenemos un equipo que ha ganado ya dos veces segundo lugar en la NASA. Entonces, yo digo, cuando vemos que tenemos ese tipo de potencial, esos acápites que ya tienen su presupuesto. Yo creo que lo que tú quieres decir, Omaira, y perdona que te interprete, pero es como pensando en voz alta, es que tiene que, este punto de la educación tiene que estar más articulado con todo lo demás. Y hay otros presupuestos que también tienen otros ministerios que podrían trabajar con más acorde, quizás desde el mismo Ministerio de Educación y ser, pues, una coordinación más fina. Más intencional. La educación es transversal, es un eje transversal en todo. Y no es cuestión de cuánto más y cuánto menos, es que tiene que ser. Es que tiene que ser. Y es decir, bueno, que sea más, es como decir que es algo demasiado importante. Volvamos entonces a votar. Y vamos a volver a esto después contigo, Omaira, de las misiones, que es un tema muy interesante. Pero vámonos, Ivonne, vámonos con Ivonne Núñez a ver qué pretende este movimiento de votar bien y cuáles son, vamos a decir, esos valores que ustedes están protegiendo y promulgando con los candidatos políticos. Y vamos a referirnos a candidatos como los diputados, como los senadores, como los que hacen las leyes. ¿Y cuáles son esas leyes que ustedes creen que pudieran ser beneficiosas para la nación que quizás se engavetan, no se hacen, o que se hacen de una manera equivocada? Sí, muy importante. Pues lo primero que queremos es motivar a la población a votar. Porque si no votamos, quien va a decidir quiénes nos gobernarán y quiénes legislarán va a ser una minoría, lo cual es muy peligroso y también no tiene sentido en una sociedad democrática. Tenemos que aprovechar nuestra democracia y asistir a votar. Y en segundo lugar, hacerlo bien, o sea, votar bien precisamente, el nombre del proyecto y de la plataforma. Pues, ¿cómo podemos hacerlo bien? Investigando, investigando. Para eso estamos trabajando también nosotros en subir a nuestra plataforma. Estamos bien enfocados en los candidatos a diputados y a senadores para entonces subir a la plataforma, sus perfiles, explorar. Y la forma en que exploramos para presentar evidencias, porque la plataforma está basada en evidencias, es a través de cuáles han sido las declaraciones de los candidatos históricamente, cuáles han sido sus acciones, los que han sido congresistas ya, cómo han votado por determinados temas. Y también nosotros les hacemos entrevistas. Porque en el caso de los candidatos que no han sido congresistas, pues no hay un historial. No sabemos cuáles son sus valores, cuáles son sus propuestas. Y nosotros lo que hacemos es que los llamamos por teléfono y le hacemos una entrevista grabada con su autorización y luego la pasamos a YouTube. Y, pues, ¿qué son los valores que nosotros evaluamos, consideramos como importantes? El derecho a la vida, la protección del derecho a la vida desde la concepción, cuál es su posesión con relación a eso. En segundo lugar, la protección de la familia, a la protección del matrimonio a través de su oposición a la ideología de género y a la agenda LGBT, que más que todo es en cuanto a la legislación en sí, no en situación personal de ningún tipo, sino en cuanto a la protección de la legislación. Y, en tercer lugar, la posición del candidato con relación a la soberanía nacional, a la protección de la soberanía, a la protección de la seguridad nacional de las fronteras. Y, bueno, la soberanía es sumamente importante. Y, en cuarto lugar, el derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus principios, que es un derecho ya internacional, por lo cual debe ser protegido. Y, bueno, esos son los valores que estamos evaluando. Esto lo vemos en la plataforma. ¿Podemos entrar para buscar esos perfiles de los candidatos? Exacto. ¿Cómo entramos a la plataforma? La plataforma es votavien.org. Entonces, entra a la plataforma votavien.org y puede buscar donde dice candidatos. Hay un buscador inmediatamente, pero puede también entrar a la sección candidato, que es donde le lleva ese buscador, y ahí escribir ya sea el nombre del candidato que está buscando, o si no conoce candidato, puede poner, por ejemplo, yo soy de Santo Domingo Oeste, o yo soy del Distrito Nacional, circunscripción 1, y entonces ahí le salen todos los candidatos que hemos subido, porque estamos hablando de que no hemos subido todos, pero sí estamos enfocándonos en los que son más suenan, son más reconocidos, y todos los que nos contactan, porque estamos haciendo mucha promoción y no tenemos ningún tipo de discriminación. Todo el que nos contacta, nosotros lo entrevistamos y promovemos. Precisamente nuestro lema es no votes por colores, vota por valores, porque hay un historial de voto donde la gente, ah, que mi familia somos como si fuera el Liceo o la Ságuila, o sea, mi familia somos de tal partido, entonces yo soy de eso, pero tenemos que dar gracias a Dios de que nosotros tenemos un voto preferencial. Voto preferencial quiere decir que tú puedes votar por un presidente de un partido, un senador de otro partido y un diputado de otro partido, entonces tú no tienes por qué ser del Liceo o de las Águilas en cuanto a partidos, tú no tienes que decir yo soy de tal partido, tú tienes que evaluar por qué es el futuro de la nación que está ahora mismo en juego. Y bueno, lo que nos motiva positivamente es el fortalecimiento de la democracia, nuestro país, el futuro, pero también nosotros en cuanto a lo que no queremos, vemos cosas que están pasando y que han pasado en otras naciones con leyes que han hecho mucho daño y que siguen haciendo daño. Entonces, precisamente lo que estamos es previniendo que ese tipo de cosas sucedan aquí porque la ley es como la moral de la nación. Entonces, una ley, ¿qué hace una ley? Una ley le está diciendo al pueblo, mira, eso que estaba mal antes, eso está bien, eso está bien. Una ley promueve un comportamiento porque nosotros dicen que la ley no puedes legislar la moral. Sin embargo, eso es lo que hace la ley, lo queramos o no, porque cuando tú dices robar está mal y robar está prohibido, tú estás legislando moral, pero porque hace daño a otros, o sea, hace daño a la sociedad. Entonces, una ley solamente, esto es muy importante, la ley, ¿qué hace? La ley, o sea, en un país los comportamientos o se permiten o se prohíben o se incentivan. Entonces, cuando tú pones algo en una ley, tú estás incentivando, sobre todo cuando son comportamientos que ya están permitidos, o sea, un comportamiento permitido en una sociedad, tú solamente lo incentivas por ley cuando ese comportamiento trae un beneficio a la sociedad. Por ejemplo, el matrimonio, tú lo beneficias por ley, el matrimonio natural entre un hombre y una mujer, ¿por qué tú lo beneficias por ley? Porque es el mejor espacio científicamente demostrado por estadísticas, estudios, donde los niños pueden crecer. Es el espacio natural donde los niños nacen y donde crecen, donde estadísticamente mejor se desarrolla el ser humano. Entonces, ¿qué tú haces? Tú lo promueve por ley, tú lo beneficias. Bueno, mira, yo le doy estos beneficios, etc. Tú lo proteges por ley. Entonces, ahí ya tú estás beneficiando a la nación para su prosperidad futura, pero tú no legislas por un deseo. Ah, no, porque a tal gente le gusta el color amarillo, entonces vamos a legislar para que todo esto sea amarillo. Tú no legislas así, porque no tiene un beneficio para la sociedad en general. Entonces, básicamente, eso es lo que buscamos. Eso es bien importante entender que la aprobación de una ley es para el beneficio de la sociedad. Yo me acuerdo que yo tenía una, justamente en una época preelectoral, yo saqué un segmento que decía, ¿es política o es pelota? Justamente lo que ustedes dicen, porque aquí muchas veces se trata la política como si fuera pelota. Y como somos muy apasionados con la pelota y también con la política, a veces podemos caer en el error de creer que estamos hablando de lo mismo. Y no es así. Creo que es interesante lo que has dicho, Ivonne, en el sentido que ustedes también presentan perfiles de todos los candidatos. Creo, según lo interpreto, lo que tú me dices, que tampoco se trata de convencer a nadie de una idea. Es simplemente presentar los perfiles, el currículo y las actividades que realizamos. Sí, nosotros presentamos sus posiciones en cuanto a esos cuatro temas, pero también presentamos sus propuestas. Exacto. Siempre que estén disponibles, porque como hay gente con quien no logramos hablar, pues si no aparece, pues no apareció. Pero lo que está disponible, nosotros lo colocamos en su perfil, colocamos noticias importantes. O sea, que el que quiera conocer sobre los candidatos, lo puede buscar para tomar su propia decisión. Votabien.org, ya sabemos, yo lo voy a buscar. Y yo quisiera añadir que Votabien provee una herramienta de veeduría que casi nadie practica y enseñar a la gente que de verdad tiene el poder de elección democrática, pero por gente que es potable. Es como cuando vamos a tomar agua en un lugar y le decimos a la gente, mira, esta agua que está aquí, tiene los componentes químicos igual que la otra, pero esta es potable. Esta yo estoy segura que no te va a hacer daño. Igual la gente tiene el poder de la elección. Tiene el poder de ejercer su derecho al voto, pero con la conciencia de que le dimos la verdad. Porque si no, de nada valdría. De nada valdría. Entonces, dos cosas más, es que Votabien provee tres aspectos importantes para mí. Uno investiga, otro analiza, pero lo tercero tiene un control de calidad. ¿Qué provee el control de calidad? No dar información por rumores. Eso me encanta del proyecto. Muy importante, sí. Porque cuando yo no doy información por rumor, sino que te puedo llevar al link donde tú puedes investigar y tú vas e investigas por ti mismo. Te estoy diciendo. Y saca tus propias conclusiones. Te estoy diciendo la verdad, pero aún así no estoy castrando tu inteligencia, sino que te estoy diciendo. Y dándole la libertad también de que puedes coger lo que quieras. Porque yo creo que no encauzar como si fuéramos borregos es parte de la... Es que precisamente cuando conocemos el pensamiento crítico, no queremos ser nosotros encauzados como borregos, pero tampoco permitirnos hacerlo. Claro. También habla mal de nosotros. Omaya, algo que habló Ivonne que me parece muy interesante es el tema de la soberanía. Y todos sabemos que nuestra soberanía se ha visto amenazada por los nacionales haitianos porque estamos recibiendo demasiados nacionales haitianos y nuestro presupuesto, una parte muy importante, se nos está yendo de las manos. Y tú hablaste... Por varias cosas quiero hacerte la pregunta a ti. Primero, estuviste dos años en Haití ayudando a esa comunidad. Te sentiste partícipe, te sentiste sus hermanas como unos hermanos, te sentiste responsable porque son nuestros vecinos de al lado. Entonces, es como poner en contrapeso porque hay veces que hay posiciones maniqueístas que o todo es malo o todo es bueno. Y muchas veces cuando defendemos nuestra soberanía se cree que estamos en contra del pueblo haitiano. Y esto es peligro. Primero, es peligroso y segundo, estamos desinformando. Tú diste dos años de tu vida para ayudar al pueblo haitiano y me parece bellísimo. Además que me gustaría hablar un poco más de esa personalidad de misionera, ese camino de misionero. Pero entonces, ¿se contrapone esto a esta parte que habla Ivonne de que defienden ustedes desde Votavien el tema de la soberanía? Al contrario, me trajo el panorama completo. Siempre decimos que el hombre que no conoce su historia está propenso a repetirla. El problema que no entiende la República Dominicana es que Haití siempre ha tenido una historia tergiversada. Y es por eso que en este momento hay movimientos de negritud en República Dominicana. Les están enseñando a nuestros niños que nosotros en el 1844 no fuimos libertados del yugo haitiano, sino del yugo español. Porque eso es lo que ellos tienen allá. A ellos siempre se les ha dicho que República Dominicana no es República Dominicana. Esto es la española. Y a ellos le pertenece esta parte. Entonces, viví allá. Tengo amigos que son como mis hermanos, que ellos también me abrieron los ojos. Porque ellos tampoco habían conocido dominicanos que les amaran. Vieron también otra cara. Que ustedes están aquí durmiendo al aire libre, sirviéndonos a nosotros, trayendo contenedores y contenedores. Y que cuando salimos, salimos con la mochila. O sea, nosotros logramos un ministerio grandísimo. Hasta vehículos nos donaron. Y cuando salimos, salimos con la misma mochila con la que entramos. Porque la integridad implica no llevarte nada que no sea tuyo. Entonces, el conocer la verdad, gente intentó matarme. Pero por eso yo no puedo decir que todos los haitianos son así. Ahora, internacionalmente hay una agenda globalista. Que para poder lograr el control mundial, que antes solamente se hablaba en la iglesia. Y ya lo están hablando todos los medios. Se necesita frontera abierta. Cada vez que los dominicanos recibimos una visa más para ir a un lugar, nos alegramos. Pero sin embargo, frontera abierta, mira este plan. Y quiero decirlo muy detallado para los que me están mirando. Y quiero que analicen. Porque a lo mejor soy compiranoica, ¿verdad? Pero vamos a pensar en eso. Les damos la oportunidad a los dominicanos que se vayan a donde quieran. Acostumbrado a otro tipo de cultura, porque nuestra cultura también está siendo atacada. Aún en las presentaciones culturales, ya no parece que es República Dominicana. Parece que es Haití. Pero entonces, hacemos migración de vientre. No es bélica. Nadie nos está tirando cañones. No nos están poniendo bombas. Pero están trayendo miles y miles de mujeres hasta nuestras tierras para parir, no solamente de dominicanos. Las traen embarazadas para nuestros hospitales, nuestras maternidades. Entonces, al final, sin ningún armamento bélico, la población a las dominicanas, que se les dice cada vez más, que tienen menos hijos, te quitan oportunidades, las dominicanas tienen menos hijos, las vecinas tienen más hijos. Y por una u otra cosa, en la parte geopolítica, por porcentaje, si seguimos así, seremos menos. No, definitivamente. Ya nos sobrepasan el número. Y en nuestras escuelas hay muchos niños que se quedan sin cupo. O los niños haitianos, que yo entiendo que no se deben de dejar sin cupo, pero tenemos que darle prioridad a los nuestros. Es como que yo tengo tres hijos y tengo mi presupuesto muy limitado. Y por querer ser mejor ser humano, adopto diez de los vecinos. Entonces, no voy a poder con los míos ni con los de los vecinos. Entonces, yo creo que… Pero nos están cambiando la cultura también. Sí. Porque ahora en muchas presentaciones culturales hay gaga y no merengue. Hay gaga y no bachate. Podrían decir que esto siempre ha existido, pero es indudable que… Intencionalmente es más vistoso. Sí, indudablemente está mucho más en la palestra. Hay una intención de normalizar, de enfatizar, de promover. De denigrar a Duarte y sus pensamientos. Y yo creo que volvemos al punto de inicio de mi pregunta, que lo estoy preguntando a una persona que se fue dos años de misionera en Haití. Vamos a la pausa y volvemos con el tema. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Amigos, continuamos con Omaira Álvarez y Ivonne Núñez hablando de este movimiento que pudiéramos decir que es como una gran sombrilla que es Acción Cristiana. Y dentro de esta gran sombrilla entonces está Vota Bien. Así pudiéramos describirlo, Ivonne. Bueno, Acción Cristiana es la organización principal que tuvo la idea y que desarrolló y que ha estado responsable del desarrollo de esta plataforma. Que se puede decir que es un movimiento porque muchas organizaciones y muchas personas están formando parte de este movimiento de Vota Bien que tiene detrás la plataforma Vota Bien. Y sí, es una organización, Acción Cristiana. ¿Y cómo podemos colaborar y cómo, vamos a decir, esa sombrilla que otras asociaciones, personas aglutinan, vamos a decir? Bueno, Vota Bien es apoyado de manera, vamos a decir que orgánica, por ejemplo, con organizaciones como Juventud con una Misión, Jucum, y otras organizaciones que sencillamente están colaborando como parte porque es como un movimiento. Un movimiento se convierte en algo donde mucha gente colabora y forma parte. Y hay muchas formas de colaborar. La principal forma es a través del uso de la plataforma, o sea, entrar a la página, informarse. O sea, eso les conviene, de hecho. Sí, porque es el objetivo, es el objetivo. Y también seguirnos por las redes sociales. Vale, nuestras redes sociales son VotabienRD en Instagram, VotabienRD en Facebook y tenemos en Twitter VotabienRD1. Y también tenemos un YouTube donde están todas las entrevistas a los candidatos, que eso es muy interesante, que nos sigan. Que tiene, está vinculado, me imagino. Exacto, sí, lo pueden encontrar en nuestra página, el link, votabien.org. Y también, bueno, hay obviamente apoyo, nosotros tenemos un grupo de difusión, el que se quiere involucrar se puede integrar ahí porque queremos correr la voz. Solamente quedan, bueno, días para las elecciones y queremos que se corra la voz en toda la nación acerca de Votabien para que todo el mundo la use, porque ese es el objetivo. El objetivo es que la mayoría de los congresistas y candidatos electos sean defensores de valores, sean promotores de valores y, bueno, gente elegida por el pueblo. Bueno, es bien importante la concientización del voto. Y una vez pasadas las elecciones, ¿cómo sigue? ¿Cuáles son las acciones de este movimiento? Sí, nosotros hemos estado trabajando, no comenzamos ahora porque como nuestra primera experiencia fue en el 2020, que comenzamos con la plataforma, posteriormente Votabien opera como observatorio. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros damos seguimiento a las votaciones en el Congreso, nosotros damos seguimiento a las declaraciones de los congresistas. ¿Por qué? Porque el congresista nos hace declaraciones ahora y dice, sí, yo defiendo la soberanía, yo defiendo la patria, yo defiendo la vida, yo defiendo la familia, hace esas declaraciones. Hasta que gane. Exacto. Pudiera ser, pero muchos se han mostrado coherentes. Pero, ¿qué pasa? Hay otros que no, que se voltean. Pero eso es importante porque el pueblo tiene que saber quién es, o sea, quién es íntegro, vamos a decir, a sus palabras, quién es coherente. Quién respalda sus propias palabras. Exactamente. Entonces, por eso nosotros continuamos como observatorio. Entonces, las declaraciones de los candidatos se van poniendo ya como congresistas electos. El observatorio, la plataforma se convierte ya en observatorio, se han eliminado los candidatos que no ganaron. Y entonces solamente... ¿Y se le da seguimiento a los que sí ganaron? Se le da seguimiento. Y es importante decir que nosotros tenemos una especie de semáforo, que lo pueden ver desde ahora, donde, bueno, si el candidato actualmente no es una persona, por ejemplo, que favorece ideologías que pueden ser perjudiciales a la familia, pues se le pone como en el rojo del semáforo. Y lo contrario, si es alguien que apoya a la familia. Entonces, se usa una especie de semáforo y eso mismo pasa después como observatorio. Voy a pedir un videíto para que lo vayan preparando, que ustedes me mandaron como promoción de este movimiento. Así que nuestro director o nuestra directora, creo que es que está ahí hoy, para que nos lo vaya preparando. Me avisan cuando esté listo. Bueno, vamos a volver. Pero me gustaría aportar que, mirando la plataforma, nos gustaría que la gente no solamente mire el nombre del candidato. Me encantó otras informaciones en el perfil del candidato. Porque cuando vamos a las otras informaciones, hay más detalles de momentos donde el candidato ha tenido un rumor o ha tenido una buena entrevista. Pero son cosas que nos acercan más. No es solamente ver a la persona en un escenario, sino ver más allá de otras cosas que están ahí. Y por eso es muy importante el observatorio. Sí, sí. Y que la gente maneje la plataforma, que sepa buscar, que se convenza. Porque se trata de que cuando yo estoy convencida de algo, eso me va a dar mucho más valentía para hacer lo correcto que necesito hacer a favor de la nación. Sí, nos pueden poner en pantalla ya con sonido la promo que ustedes tienen para que la conozcan. Adelante, directora. Se acercan las elecciones presidenciales y congresuales. ¿Sabes por quién vas a votar? ¿No estás seguro? ¿O acaso piensas que tu voto no es importante? Pues sí lo es. Tu voto puede marcar la diferencia. El futuro de la patria está en tus manos. Te invitamos a conocer las propuestas y posiciones de cada candidato a través de la página www.votabien.org para que puedas votar con conciencia. Vota por valores, no por colores. Vota bien. Bueno, qué bueno que esté llamado aquí en esta promoción. La está haciendo también una jovencita. Los jóvenes se están involucrando bastante en política. De hecho, estamos viendo que hay muchos candidatos jóvenes en esta vez. Y eso es bueno. Porque, bueno, también hay muchos hijos de antiguos políticos. Pero antes veíamos que las personas eran muy mayores. Bueno, de hecho, estamos viendo ahora mismo en Estados Unidos que los dos grandes competidores son personas que ronan en los 80 años. Y eso nos llama la atención, la verdad, de que no haya como una nueva generación que tome el mando. Pero en nuestro país hay muchos candidatos jóvenes. De hecho, nuestro presidente es un hombre joven, muy dinámico. O sea que yo creo que nosotros también hemos visto que estamos cimeros en el desarrollo, aunque son estadísticas las que nos hablan. Nuestro país está en mucho mejor situación política, social y económica que la mayoría de la región. Y eso nos puede ayudar a tener un salto cuantitativo y cualitativo importante. Eso es importante. Bueno, yo quiero hablar un poco de Juventud con una Misión. Porque es un tema fascinante para todos y para los jóvenes principalmente. Juventud con una Misión es una asociación aparte de lo que es acción cristiana. Tienen vínculos, cómo se vinculan. Háblenme un poco de esto. Yo creo que el mayor vínculo que tenemos es la fe y la visión de la excelencia y de la integridad. Jucón es una organización misionera mundial. Estamos en 198 países del mundo. Y trabajamos con ministerios dependiendo de la necesidad de donde estamos. Por eso decimos que es un evangelio de ambas manos. Con una predicamos la palabra de Dios, que es lo espiritual. Pero con la otra nos ocupamos de la necesidad de la comunidad. Pero también de la educación de la comunidad. No es lo mismo siempre pescar para el otro que llevarte conmigo y enseñarte a pescar. Entonces la meta es que cada comunidad donde trabajemos al final pueda tener algo de autosostenibilidad. Para que no sean codependientes. Porque en el principio, hace años, éramos muy dependientes como misioneros de los misioneros que venían de otros lugares. La meta nuestra es que cuando dejamos una comunidad, no hagamos falta. Solamente en la parte emocional. Porque imagínate, llegamos y trabajamos con niños y luego crecen. Pero esa parte. Pero que ellos puedan aprender. Dar talleres de identidad. Quién soy. De dónde vengo. A dónde voy. Pero también vocacionales. Aparte de hacer operativos médicos y esas cosas. También provocamos en algunos lugares que algunos artistas den talleres o den clases de piano o den clases de guitarra. Esa parte es cómo desarrollar la comunidad. Pero primero usando los mismos recursos del lugar a donde estamos. Y eso quita la paternidad. Porque no estoy esperando que venga un gran señor internacional a darme algo. Sino alguien simple como yo. Que tuvo mejores oportunidades. Pero ahora los quiere compartir. Entonces cada año animamos a que las personas aporten libros y útiles escolares. Aunque sea una mochila a una persona. Y en eso también tu iglesia ha sido. Y en la parte del arte es sumamente importante. Cuéntale de eso. Bueno. Decidimos. De parte de Dios recibimos como no criticar lo que no se ha hecho. Sino comenzar a hacerlo. Entonces cuando vi que Dios nos estaba encaminando por las artes. Porque estuve en países cerrados. Donde no se puede hacer. No se puede ni hablar muy duro. Y llegábamos con el traje de dominicana. Poníamos un merengue. Y la recepción de las personas. Y dijimos las artes abren puertas. Y tiene un lenguaje universal. ¿Cuáles países por ejemplo fueron? Visitaron y tuvieron estas experiencias. Países de Medio Oriente y Norte de África. ¿Y fuiste tú personalmente? Claro. Claro. Dios me ha dado la oportunidad de trabajar. ¿Fuiste en misiones específicas? Misiones específicas. No doy los nombres de los países. Porque todavía tenemos personas allí. Y hay muchos lugares que son un poco peligrosos. Pero yo he hecho misiones en 47 países. Mi meta es 100. No he llegado ahí. ¿Y cuántas personas más o menos incluye una misión? ¿Depende del momento? Depende del perfil del lugar donde vamos. Hay lugares que más de 5 no pueden ir. Hay lugares que 20 pasan desapercibidos. Entonces siempre lo que hacemos es que no llevamos nuestra propia idea. Sino que a veces hacemos lo que se llama un viaje exploratorio. Miramos las condiciones. Hasta las geopolíticas. Cómo funciona. Y luego entonces vamos. Pero generalmente llevamos ayuda humanitaria en contacto con otras organizaciones. Siempre. Siempre buscamos mejorar. Y por eso trabajamos con locales. Porque los locales son los que siempre van a quedarse. Y los que pueden cambiar la cosmovisión de su propio pueblo. Buenas experiencias que han dado frutos. Y experiencias un poco traumáticas que me imagino que habrá habido muchas también que hay que salvar. Vamos a decir. ¿Qué podrías decirnos? Bueno. Varias veces tuve que salir corriendo en trenes con la ropa que tenía encima. ¿Por qué? Bueno, porque en algunos lugares hay algunos grupos radicales que toman decisiones radicales. Y que gracias a Dios siempre hay gente de paz. Gente que te toma tanto amor y te dice tienes que irte. Y tienes que irte ahora. Y ya entiendes el lenguaje y tomas el primer tren hasta donde Dios te permita. En cuanto a la comida para mí Perú fue más difícil que esos lugares. Porque trabajando en la Amazonía las únicas carnes que había eran culebra, cocodrilo y esas cosas. Mono. Y tuve la oportunidad de comer de las tres cosas y entender que Dios es bueno. Porque si no me hubiera dado las fuerzas. La primera vez que tuve que ponerle la mano a una anaconda muerta yo casi morí. Pero no sucedió. ¿Y la preparaste tú misma para comer? No, no, no. Ellos no se trata de prepararla. Como son tribus, ellos tienen esa cultura tribal de darle la honra al visitante. De que toque las cosas. De que cuando me tocó, tocarlo literalmente. Casi me quedo fría ahí. Y lo tuviste que hacer con un agrado. Claro. Porque aprendemos. Sabes, las misiones me han dado mucho agradecimiento. Porque en lugares recónditos, donde la gente no tiene prácticamente nada, son tan amables, tan amorosos y honran tanto. Que me di cuenta que eso es algo que podemos extrapolar e importar de donde quiera que vayamos. Porque nosotros somos una cultura amable. ¿Una cultura? Amable. El dominicano es amable. Se ha perdido por la interconexión con otras culturas que no lo son tanto. Pero me han vuelto a la esencia. Sí, es cierto. ¿Cuál fue tu primera, se puede saber, cuál fue tu primera visita a una misión? Sí. Mi primera visita a una misión fue Costa Rica. Fue cerca. Y fue maravillosa. Porque era un entrenamiento hermoso. Éramos dos mil jóvenes. Yo tenía menos de 20 años. Y era por la mañana, adoración y preparación. Nos daban talleres en la tarde. Íbamos y visitábamos diferentes lugares. Llevar ayuda, compartir la palabra. Y en la noche, celebración de lo que Dios hizo en el día. ¿Cuántos dominicanos están involucrados en estos movimientos misioneros? Bueno, miles. ¿Miles? Miles con diferentes organizaciones y con diferentes denominaciones, pero miles de dominicanos. Porque antes creíamos que la misión era solamente como yo me llamo a mí. Dejo todo y estoy completamente. Pero hemos aprendido que las misiones biocupacionales, lo que ella está haciendo en Vota Bien es una misión que Dios quiere que el pueblo aprenda a votar con responsabilidad. Lo que estás haciendo desde esta plataforma, llamando un mensaje de luz y quitar vendas. Porque eso es lo que hace la educación. Quita las vendas a la gente y le da la oportunidad de ver la realidad. Es también una misión. Entonces, yo podría decir que en los últimos años he visto miles y miles de personas que han tomado su misión donde Dios los ha establecido como prioridad. Muy bien, Omaira, bonito mensaje. Vámonos a la pausa y volvemos con ustedes. Bueno, vamos casi a despedir a Omaira. Álvarez y a Ivón Núñez con su movimiento. Es un movimiento actualmente de votabien.org. Pidiéndoles que den, vamos a decir, alguna motivación a las personas para que entren a la página, para que hagan su voto, esa decisión de por quién van a votar con conciencia. Y que es realmente la motivación de ustedes como movimiento, Ivón. Sí, este 19 de mayo no te quedes en tu casa porque es una responsabilidad. Y no solamente eso, sino que es un privilegio el poder votar. Es un privilegio que a veces tomamos por sentado porque esas excusas que estábamos acostumbrados a dar como, pero que todo es lo mismo, todos son iguales, qué diferencia va a ser un voto, al final va a ganar quién va a ganar. Nada de eso vale. ¿Por qué? Porque yo tengo que ser responsable de mi parte. Si todo el mundo piensa así, entonces al final las autoridades nuestras que nos van a regir y van a definir el futuro de nuestra nación, van a ser elegidas por una minoría que no es la democracia. Entonces nosotros demos gracias a Dios por la democracia, aprovechemos la democracia, pensemos en los países que no pueden. Quizás, como dicen por ahí, no se sabe lo que se tiene hasta que se pierde y Dios nos libre de perder esta oportunidad que gracias a Dios tenemos de poder elegir nuestras autoridades. Así que el 19 de mayo, ve, pero ve luego de haber entrado a la plataforma votavien.org, haber visto los candidatos y tu demarcación y luego de ver cuáles son las opciones que están en verde, que quiere decir que tienen valores que protegen la familia, protegen la nación, protegen la soberanía, protegen la vida, pues luego de ver esto ya tú tienes una amplitud de opciones sobre las cuales elegir, así que esa es nuestra exhortación. A ver, Omaira, ¿qué nos dices? Bueno, la Biblia dice que cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra. Y yo creo que una de las cosas que decimos a cada dominicano y dominicana, tú tienes la oportunidad de buscar gente justa, que ame la vida, que ame la familia, que piense en el presente y en el futuro de la nación, que piense que lo que Duarte padeció, valió la pena y necesitamos dejarlo. Y hoy cuando venía, me llegó a la mente que vivir sin patria es lo mismo que vivir sin honor. Defiende tu patria y mantén tu honor. 19 de mayo, vota. Ejerce tu derecho al voto, que quién sabe si tu voto marcará la diferencia en las urnas nacionales. Y lo mejor que tenemos como herramienta en este tiempo es VotaBien, ORG. Síguenos en las redes sociales y díselo a todos tus amigos y a tu familia. Bueno, vamos a terminar este programa con un pequeño video que tenemos, que se lo pedimos a nuestro director, donde nos dice cómo funciona esta plataforma. Gracias a Ivonne Núñez, gracias a Omaira Álvarez por estar aquí compartiendo todas estas iniciativas importantes para ustedes. Amigos, será hasta la próxima. No vayas a votar este próximo 19 de mayo sin antes ver esto. Si tú eres como yo, que al día de hoy todavía no sabes muy bien por quién vas a votar en algunas posiciones en específico, pues te presento esta página que se llama VotaBien.org. Es una página en la cual tú puedes encontrar ese candidato que mejor te representa o que al menos tiene tus mismos valores. Tú lo puedes encontrar por provincia, por circunscripción, partido o la posición que aspira. Incluso va un poco más profundo y puedes buscarlo de acuerdo a tus valores. Si buscas un candidato que protege el derecho a la vida, que se oponga a la promoción de la ideología de género o que no se oponga, así como también si muestra compromiso con la defensa de la soberanía nacional o que protege el derecho de los padres sobre la educación de sus hijos. Puedes buscar estas cuatro cosas y al final él te dirá cuáles son esos candidatos que van más afines con tus valores. Importante que cuando vayas a votar este próximo 19 de mayo, que sí, tienes que hacerlo sí o sí, lo hagas por alguien que tú entiendas que te va a representar en el Congreso. No lo hagas por la influencia de otra persona, ni porque te lo dijo fulanito, sino que sea alguien que tú verdaderamente sientas que cuando esté en el Congreso, él va a tener esa voz por ti. Así que ya sabes, busca cualquier información, ya sea de un candidato a favor o en contra de cualquier ideología en votabien.org. Y no te olvides de ir a votar este próximo 19 de mayo. ¡Gracias!